buenas buenas señores como andan como se encuentran espero que muy bien hoy nos encontramos en un vídeo nuevo en un vídeo especial vídeo que los habitué de este canal les va a gustar porque hoy vamos a ver bueno vamos a tenerle fe a los pies de las toninas como escucharon vamos a ir a la sub 21 pero partido especial porque juegan contra los pibes de colina el general y ahora es el incidente vamos a la casa de los pibes de 21 ya estamos en toque y de ahí ya vamos así que nada señores vamos a mostrarles lo que es vivir un partido de fútbol potrero con la banda así que hoy con juanquito que va a estar al lado de colina y vos estás al lado de la sienta hoy vamos a mostrar bueno señores llegamos a la casa de franquitos estamos acá no recibió una mejor ya está lo hago está estremeando gente salió en paquete de youtube saluda de la vida de youtube no es si les pongan hola youtube no me hagan calentar hola hola youtube les dije pongan ahí está mira acá en la casa de los pibes de la zona 21 viene el blitz son todos regis acá como se ven por hoy franquitos claro sensaciones para hoy se gana como venimos podemos perder pero tenemos mala de ganar que la de perder ahora estamos acá estamos acá con toda la banda estamos yendo para el partido estamos acá en la casa de franquitos y ahora acá ya encaminamos para lo que sería la cancha acá estamos con franquitos papá che ahora el equipo se junta ya ahora nos juntamos todavía nos está pasando acá leca que viene con caño y ya nos vamos todos se puede meter un poco de info de la formación de hoy y hoy no se como vamos a salir pero prácticamente caja de alan, leo, masi, leca y yo nosotros 5 hay cambio si ahí está caño, talukita que más está está tutu no va más cambio que equipo titular ahora lo vemos allá en la cancha muchachos bueno muchachos ya llegamos al sol de huilde estamos metiéndole pata porque el tutu me puso que en 15 juegan así que vamos a correr amigo que anda bonito eh está lindo bueno guacho ya estamos acá en la cancha como verán es una locura de gente la que hay la convocatoria de gente es increíble hace mucho calor tuvimos muy buena onda y nos dieron un lugar que está una locura acá se ve hace de cuenta que hay un palco estamos en un palco hace de cuenta que hay un palco esto nada, si vieron hasta acá el video suscríbanse si vienen más cosas porque la verdad que son muy peor a los pies en la sub-21 que vamos una re buena onda y seguramente los desafíos a hacer algún desafío del fútbol que les digo cuartan millones de pesos dejame un lindo comentario no te olvides de suscribirte que me ayudas un montón y vamos a ver como sale este partido porque hay muy buenos jugadores del otro lado esta pantallita que lo conozco yo hay unos pares de jugadores hay pares de jugadores del otro lado así que nada va tan lindo este partido aquí tenemos entrada pero bueno vamos a hacer como la semana pasada tuvimos una buena semana pasamos una buena fiesta entonces arrancamos hoy pasamos pelota hoy mañana tenemos dos hacemos pelota los dos y el sábado hacemos pelota los dos y pasamos el año nuevo como tiene que ser si quieren juegan fuerte pero juegan fuerte si quieren juegan puro juegan puro y si quieren no que jueguen como ellos quieran y nosotros les demostramos como somos pero acá es el perro ya no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda mura! ¡No es para los pies de Villa Corina, señores! ¡Qué linda riega! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Va! ¡Ay, girl! ¡Ale, ale! ¡Ale… ¡No, la big game! Están prendiendo el motor. 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 Vamos a tratar de hablar con los protagonistas. Están prendiendo el motor. Están prendiendo el motor. Están prendiendo el motor. Pero bueno, pasaron. Están prendiendo el motor.